¿Qué es el descuentos? Si cobran las escuelas y facultades, la Federación de Estudios Universitarios ha logrado acuerdos con todos los directores. Entonces la cuarta va a ser mínima y se van a hacer descuentos y se van a exentar a las personas que de plano no puedan pagar la cuarta. ¿Cuánto se redujo la cuarta? No, no, no. Se reducen diferentes porcentajes dependiendo de la situación de la persona que lo solicita. No, no, no es en general. O sea, va desde el descuento del 80% hasta la extensión para quien de plano demuestra que no puede pagar. ¿Algún término general para los estudiantes? No, no, no. No, no, porque también las necesidades económicas de nuestros estudiantes son diversos. Hay quienes, y bueno, vienen de la sierra, por ejemplo. O sea, tenemos estudiantes indígenas, pues ellos se les exentan. Pero hay gente que sí, su papá tiene empleo y bueno, pues no le cobramos el 100, le hacemos un 20% de descuento. Entonces, es diferente. Oiga, Rector, precisamente en el tema de los exámenes, ¿cómo se van a llevar a cabo? Mire, el examen Cineval lo vamos a tener el sábado. En este momento, en este momento se está llevando un examen de prueba. El examen va a ser virtual, ¿sí? Porque de plano no hubo condiciones para hacerlo de una manera presencial. Lo hace el Cineval. O sea, el Cineval fijó las reglas, que son muy estrictas. No se puede presentar en un café internet, por ejemplo, porque el Cineval nos pide que el estudiante esté aislado. El estudiante lo está vigilando a través de un software. Y cualquier persona, por ejemplo, que entre al lugar donde el muchacho está presentando el Cineval, entonces se le cancela su examen. ¿Esta condición no se aplica para aquellas personas que carezcan precisamente? Lo tenemos previsto. Lo tenemos previsto y lo que yo le puedo decir es que el 100% de los estudiantes que aspiran a presentar el Cineval lo van a presentar. Oiga, ¿el semestre cero estará presente? El semestre cero no lo podemos desaparecer. El Cineval es un examen anual. Sí, es un examen anual de selección muy riguroso. Pero bueno, pues los alumnos que en esta ocasión no queden en la universidad, por falta de cupo de la universidad, pues tienen la opción del semestre cero. Y ellos entran en el mes de febrero. ¿La demanda qué tanto rebasa esa capacidad del auge? Es decir, ¿cuántos aspiran y cuántos se quedan? Mire, nosotros, o sea, para el nivel de licenciatura, tenemos alrededor de 5.000 solicitudes que van a presentar el Cineval. Desgraciadamente, nosotros vamos a aceptar no más, yo creo que no más de 1.800 estudiantes. Entonces, son muchísimos estudiantes los que se quedan para las aulas. Y ellos, en su gran mayoría, van al semestre cero. Y el semestre cero, pues pasan al primero. ¿En el semestre cero va a haber alguna cuota, una cuota, un cobro? Sí, sí, sí. El semestre cero hay una cuota mínima porque los semestres cero son autofinanciables. Pues el semestre cero no lo paga la universidad. De la cuota que pagan los estudiantes, se les paga a los profesores que dan el curso cero. La cuota se tiene que...